¿Tienes una fanpage en Facebook? Esto no es un usuario, sino una página dentro de Facebook donde podrás promocionar tus contenidos. ¿La tienes? ¡Excelente! ¡Enhorabuena! Yo certifico que es una excelente herramienta de promoción, de difusión, de divulgación de las actividades que uno hace, como profesor o como investigador. Pero considera este video como un servicio a la comunidad, ya que han aparecido unos estafadores. Vamos a verlo. Vas a recibir, por supuesto, notificaciones de quienes te hacen comentarios a la página, quienes comparten tus contenidos, etcétera. Vamos a ver esta notificación, que es la que tengo por aquí fresca, que dicen que han compartido mi publicación. El Modus Operandi de esta gente es que o bien comparte tu publicación y le agrega algo más, o bien hace una publicación y etiqueta tu página. Aquí fíjense lo que dice. Estimado Juan de Machimastro Mateo, cuantífico, le confirmamos que la imagen en su página ha violado estándares de la comunidad, las normas de la comunidad de Facebook, y no está en respeto de las regulaciones de la plataforma. Por esta razón, temporalmente deshabilitamos tu página para asegurar cumplimiento con las directrices. Si tienes alguna retroalimentación, nos contactas. No vayas a hacer clic en ningún enlace que te envíen en este tipo de publicación. Mucho cuidado, a menos que sea genuinamente de Facebook. Esto es alguien con un perfil haciéndose pasar por Facebook. Mucho cuidado. Si no respondes en 24 horas, procederemos con la eliminación permanente de tu página. Gracias por tu cooperación. A ver, estas imágenes son completamente originales. Aquí aparece Nacho, en fondo están tres banderas, tres fotitos. ¿De qué manera puede esto violar alguna norma? Pues ese es el chiste de esta gente, a ver a quién caza, a ver quién cae, y quién cae va a ser quien haga clic en este enlace. Yo he probado reportar a estos estafadores, pero no hay resultados. Incluso si uno va a la página de soporte y va a los reportes que uno haya presentado ante Facebook, a otras personas, a otras páginas o usuarios, esos reportes no van a aparecer. Cosa rara, ¿no? Incluso ayer me pasó algo muy curioso en que iba a hacer una promoción y resulta que estaba deshabilitada mi cuenta para hacer promociones. Afortunadamente, Apple y Facebook me restauró las funciones de promoción. Pero lo que quiero decir es simplemente ignóralos. Ignóralos y, por experiencia propia, estas notificaciones y estos etiquetados van a desaparecer. Alguien más lo va a reportar, Facebook se va a dar cuenta, X. Ni te molestes tampoco en comentar. Por ahí dicen, no alimentes a los troles. No comentes, no reportes porque Facebook no va a hacer nada con el reporte. Pero cuidado con que esta gente cumpla con las amenazas. En fin, por ahí también Facebook tiene sus opciones, aunque prácticamente ocultas, siempre hay que buscar en Google cómo hacer que Facebook te restaure una cuenta. Pero bueno, este video es solamente para advertirte de estos estafadores. No caigas en sus juegos. No hagas clic en los enlaces jamás, en enlaces sospechosos de este tipo, ni en ningún enlace sospechoso, porque los estafadores están a la orden del día. Entonces, no hagas clic en el enlace. No reportes, solamente ignóralos. ¿Te sirvió el consejo? Este video es parte del Proyecto Juan Tífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan Tífico. Hasta la próxima.